Ok, ok. ¿Sabías que la mayoría de las picaduras de araña no son nocivas para nosotros? Y no, no es cierto que si te pica una araña, te conviertes en Spider-Man. Hola y bienvenido a Ejemplos de Problemas de Araña 2. Vamos a seguir viendo cómo podemos usar nuestra regla de resta de parejas de 10. Así que vamos a empezar este problema sumando 7 al abaco. Luego queremos sumar 3, pero solo tenemos 2 cuentas disponibles en nuestra barra objetivo. Por lo tanto, tenemos que usar nuestra regla de suma de parejas de 10, añadiendo 1 a la siguiente barra a la izquierda y restando la pareja de 3 al 10, 7. Bueno, y ahora quiero restar 9 al 0, aquí. En mi barra de destino, por lo que no tengo ninguna cuenta tocando la barra de cálculo para poder restar 9. Así que esta es la condición para usar nuestra regla de resta de parejas de 10. Restamos 1 de la siguiente barra a la izquierda y luego sumamos la pareja de 9, 1. Luego sumamos 2 para una respuesta final de 3. Vamos a intentar un segundo ejemplo. Empezamos con 2 y luego tenemos que añadir 8. Bien, solo tengo 7 cuentas disponibles, por lo que eso no es suficiente. Así que uso mi regla de suma de parejas de 10, añado 1 a la siguiente barra izquierda y resto la pareja de 8, 2. Luego tengo que restar 9. Y bueno, no tengo ninguna cuenta tocando la barra de cálculo en mi barra objetivo. Así que tengo que usar mi regla de resta de parejas de 10. Resto 1 de la siguiente barra a la izquierda y sumo la pareja de 9 al 10, 1. Por último voy a sumar 7. Para una respuesta final de 8. Por lo que ahí tienes un segundo ejemplo del uso de nuestra regla de resta de parejas de 10. Buena suerte practicando. Hola y bienvenido a movimiento de dedos de la araña 2. Empecemos poniendo el número 17 en el ábaco. Y en este movimiento de dedos estamos practicando la resta de 9. Restar 9 a 17, tengo que hacerlo en la forma de una resta de parejas de 10. Restando 1 de la siguiente barra a la izquierda y sumando la pareja de 9 al 10 que es 1. Así que en este ejemplo podemos ver que nuestro movimiento de dedos es restar 1 con el dedo índice y sumar 1 con nuestro pulgar en la barra de destino. Así que ya sabes, puedes hacer un par de intentos de sumar 1 en este tipo de movimiento.